El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada, se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío, y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor, paso a paso. 6, 6, 6, 6, 6, 6, con 6 comenzamos hoy nuestro programa, bienvenidos a paso a paso, un gusto estar de nuevo con ustedes, hoy con otro de esos temas que nos interesan como padres, educadores, en esta labor que hemos, en la que nos hemos empeñado de tejer hogares, de disfrutar la paternidad, la maternidad, de hacer mejores familias. Moni, ¿cómo vamos? Leo, muy bien, sí, muy bien, muy bien, ya hoy es viernes y hemos superado varias etapas esta semana, y cerramos, diría yo que con un tema, pues, de mis favoritos, porque además de ser muy atractivo, yo creo que es clave para entender el resto de los que hablamos acá en paso a paso. Tiene que ver con las etapas evolutivas del desarrollo, y este tema, sobre todo, cobra mucha importancia cuando nosotros los adultos tenemos tantas expectativas sobre el comportamiento y la función ejecutiva, sobre todo de los niños, y, pues, a veces esas expectativas no se cumplen, no porque ellos no quieren, no porque sean malos hijos, no porque sean rebeldes, no porque sean desobedientes, no porque sean tercos, no porque no la quieran montar, sino simplemente porque su cerebro, ahí va, desarrollándose, todavía no da para tanto, y andamos exigiéndoles mucho, entonces, creo que esto nos aterriza bastante. Bastante, además, porque, bueno, uno siempre ha escuchado hablar de las etapas del desarrollo, pero para uno siempre era como que sí, el niño recién nacido, un bebé, un niño, un adolescente, un adulto, ya a uno como lo tiran de nada, es para la tercera edad, entonces, después de que para la adolescencia, ya es para la tercera edad, y se pone uno a mirar sobre el tema, pero no, ya hasta el proceso intrauterino, neonatal, postnatal, lactante, primera infancia, la primera infancia está dividida como en dos o tres partes, la adolescencia como en dos o tres partes, la adultez en dos o tres partes, entonces, nosotros venimos viviendo mucho tiempo, nosotros, a ver, cumplimos dos años, estamos que en la primera infancia de paso a paso. Pues lo vamos a averiguar hoy, además, para que ustedes también sepan qué exigirnos, de acuerdo a nuestro desarrollo, y a veces no quedemos cortos frente a sus expectativas. Si nos enredamos hablando, estamos en los dos años, no nos exijan más, y yo estoy de acuerdo con eso. Este tema se presenta en muchísimos escenarios, particularmente, y uno que llama poderosamente la atención, es en los padres que tenemos dos hijos, y entonces, el mayor es el mayor, así tenga dos años, pero entonces, como es el mayor, andamos exigiéndole comportamientos de niño grande, y se nos olvida que sigue siendo un bebé, y de ese tema hablaremos hoy con nuestra vida real, con nuestra experta, pero también en este video. Dos amores diferentes, pensando a uno, teniendo dos hijos, tantos aciertos y tantos errores también que comete uno muchas veces, culpándolos o disculpándolos por cosas que no debería, poniendo uno al mayor como referente, como modelo, diciéndole al menor, vea, el hermano mayor, vea que ya lo hace el hermano mayor, sea como el hermano mayor, o diciéndole al mayor, vea, es que él es más pequeñito, o esperando a uno que el mayor haga cosas que no debería hacer, por lo que decías, sigue siendo un niño. Un tema complejo, un tema complejo que nos va a poner a pensar, pero eso se trata, que reflexionemos, y que como decía esa mamá, al final del día, pensemos en cómo fue el día con cada uno de los hijos, en qué fallamos, no para darnos látigos, sino para que al otro día lo hagamos mejor. Aquí está Nuestra Vida Real. A Nuestra Vida Real llega Esteban, Esteban, bienvenido. ¿Cómo estás? Esteban Jaramillo. Hola, Esteban. Como nos encanta decir aquí, punto para los papás, porque nos acompaña uno muy especial en la vida real, papá de Mariana y Alicia. Sí, señor. Mariana de cinco años. ¿Y Alicia? Dos años. Dos añitos. Y vos sos ingeniero mecánico. Sí, señor. La ingeniería mecánica, ¿qué tanto aporta la paternidad? Mucho, ¿no? Alguito. La justa tuerca, si no. Sí, 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 sirve para hacer cositas en casa. Esteban viene súper bien referenciado, Esteban. Eso han dicho, pues, que es un papá ejemplar, tierno, cariñoso, empoderado. Además, muy estudioso del tema de la crianza y consulta y lee libros. ¿Qué hizo que se despertara en un ingeniero mecánico? Todo esto, pues, obviamente la paternidad, pero ¿qué de la paternidad? A ver, eso, pues, empezó hace seis añitos, digamos así, pues, cuando supimos que íbamos a estar en embarazo, pues, con Mariana. No, uno hace lo de siempre, pues, dijo, no, quedamos embarazados, qué maravilla, vamos a tener nuestro primer bebé. Venga, vamos a organizar la casa, compremos el coche, no sé qué, que la silla, que las cosas. Entonces, uno empieza como con los gadgets, con las cosas, pero ya después uno dice, pero bueno, ¿y esto cómo se maneja? Es que es una persona, es que uno como la va a guiar, ¿qué es lo que va a hacer? Entonces, llegó a nuestra vida una vez una conferencia con Carlos González, un pediatra español, y empezó la cosa como, es que las cosas se hacen distinto, no es como le dicen a uno que, es que los niños tienen que hacer las cosas como, ellos te quieren manipular, todas esas cosas, y uno dice, pero no, es que es una personita, es un mamífero casi que, y la cosa es más como de hacer las cosas al natural, pues, más libres y más divertidas para ellos. Y entonces, ¿empezó desde ahí qué? ¿Unas ganas por aprender, por investigar? Por aprender y por investigar, y la cosa es con ellos principalmente, pues, con los niños, ellos te enseñan todo el tiempo cómo debes hacer las cosas. Una hay veces comete muchos errores, diría yo, todo el tiempo uno está como aprendiendo de ellos, y uno con ellos. Y crece en ese instinto paterno también, porque es que a nosotros nos echan tanta guasa, yo no, es que el instinto materno, es que la mamá, los papás no están sin opacidad, no, no, defiéndame, ayúdenme, ayúdenme, ayúdenme este año. Sí, o sea, es distinto, pero a mí sí me parece, porque el vínculo que hay mamá e hijo, de eso desde que nacen con la lactancia y con esa parte. Es incomparable, pues irrefutable. Eso sí, no tiene nada que ver, pero de todas maneras, el papá, hay un vínculo muy especial. Por ejemplo, ahorita, Mariana y Alicia, en estas edades, eso es impresionante, o sea, eso, llego yo a la casa y eso es como que, mejor dicho, mi mamá no existe. Eso es papá. Las dos. Las dos. A pesar de la diferencia de edades. Sí. Cinco y dos. Cinco y dos, a pesar de la diferencia, el papá es como el superhéroe, y llegó hoy, venga, cárgueme, cójame, hagamos esto, todo el tiempo. Entonces, es súper bacano, el vínculo es muy bonito y es muy distinto también. Tu esposo también empezó a interesarse por estos temas, pues, más allá de los gadgets, como le dices tú. Sí, total, pues los dos. Inicialmente fui yo porque ya estaba, pues, no fue un embarazo, pues, como muy sencillo, pero los dos leímos los libros y hemos estado, pues, con Margarita, con esos grupos que ahora hay que es mucho más sencillo hacerlo. Pues, hay muchísima información, pues, uno encuentra lo que sea, pues, digamos que no hay crianzas buenas ni malas, hay simplemente las que cada persona le resulten cómodas. Para la muestra un botón, busque paso a paso en YouTube para que vea todo lo que hay, y bueno, malo, todas las posibilidades habidas y por haber. Y aquí siempre decimos, no se trata de imponer ninguna, no tomamos partido, ni es que Leo aplique una, yo la otra, no, pues, hagan lo que les funcione. Aquí las mostramos cuántas oportunidades hay. Y, pues, hoy hemos llegado a un papá de esos amorosos, conscientes, muy por el camino de la crianza respetuosa, que particularmente ha tenido manera y herramientas de hacer conciencia de lo que hoy hablamos, las etapas evolutivas del desarrollo y qué esperar de los hijos, eso de la rebeldía, de un niño desobediente, desordenado, hace lo que se le da la gana, no hay con qué cogerlo, no hay cómo hacer que este niño obedezca y se me salió de las manos. Hay otra mirada y hay otra postura frente a esa. No significa que tus hijas no hayan sido necias, desordenadas, sino que el manejo ha sido distinto, ¿cómo lo has visto? ¿Y qué se han propuesto para entender cada una de esas etapas? Pues, a ver, cuando, sí son diferentes, porque obviamente las edades, y eso sí, influye mucho. No, me refiero a que no sean distintas al resto de los niños, que tampoco guardan a ciertas edades, también lloran, han hecho fataletas, ¿cierto? Sí, lo que pasa es que uno trata de entenderlos más y de guiar más esos comportamientos. Las fataletas, sí, obviamente eso es inevitable, son como sus procesos evolutivos. Uno trata es como de adelantarse un poco y entenderlos y irlos como guiando y entender que eso es una conducta que irá pasando con el tiempo. Mariana, en este momento ya uno es mucho más racional, siendo todavía de cinco años, pues yo todavía no le puedo explicar cosas muy complejas, pero es mucho más sencillo llegar a acuerdos con ella en este momento, que ya tiene un manejo cognitivo mucho mayor. En cambio, por ejemplo, Alicia, todavía hay que decirle, no más, y le repite 25 mil veces, la misma, lo volverá a hacer, no cojas eso, Alicia, por favor. Vuelve, no cojas eso, Alicia, por favor, siempre lo hará. Uno hasta que llegue un momento, bueno, te lo voy a quitar para que no me estás haciendo caso, pero sí es normal. Pero ya con esa, bueno, tiene una diferencia de edad, está muy pequeñita, cinco y dos años, ya uno ahí identifica lo diferentes que son, qué tan drástico crees que puede ser ese cambio, qué ha sido ese cambio o qué vaya a ser, porque digamos, bueno, yo tengo dos de once, va a cumplir David ocho, y ya sí siente uno que hay cosas que definitivamente que funcionaron con el mayor, no le funcionan con el menor. ¿Ya has notado ese tipo de cosas? Sí, total, porque eso también depende como de lo que es cada individuo, pues cada una de mis hijas tiene una manera de ser. Alicia es más fuerte, por ejemplo, y Mariana es más dócil y más tranquila. Entonces, por ejemplo, uno con Mariana antes era, no llegaba a puntos donde había que quitarle las cosas porque uno se dejaba llevar. Alicia, no, Alicia no lo permite, sí, eso depende mucho como de la personalidad. Has caído también en el error en el que caemos todos de compararlos, es que es su hermana, es que mire, y uno como reflexiona y como cambia el chip para manejar la situación. Sí, sí, nos pasa todo el tiempo lo que te decía ahorita, eso es todo el tiempo, es como un aprendizaje, y uno se va dando cuenta por la noche, o pues por la noche mi esposa y yo en ocasiones decimos, ay, pues madre, la embarramos aquí, venga a ver cómo uno lo va a hacer, y tratamos todo el tiempo, es un tiempo. Por ejemplo, Alicia, Mariana, eso es muy charro, cuando llega Alicia, Mariana se devuelve un poquito, entonces cosas que ya había dominado empieza como, papá, cárgame más. Entonces, es que pesas 22 kilos, Mariana, y ya estás más pesadita, y nosotros viene una casa de tres pisos, entonces llévanos hasta arriba, bueno, yo te cargo. Entonces, cosas que ya había dejado, empieza otra vez como a devolverse, a querer más, porque se ve que en su hermanita eso es más normal. Esa, sí, esas cosas. Has también utilizado la herramienta, esta sí, no sé si es buena o mala, pero pues yo la uso, y es cuando pasan este tipo de situaciones, porque desde luego ellos van adquiriendo no solo mayor independencia, sino más herramientas para lograrlo, mientras que el hermano menor, pues todavía nos necesita más. Y yo siempre les digo, mira, cuando tú estabas de esa edad, yo hacía lo mismo contigo, pues porque finalmente es difícil para el mayor entender que uno tiene que estar como más tiempo y más presente con el menor. Todo el tiempo, es así, es de todos los días, hay que estarle recordando mucho eso, porque ella quiere que la atención también sea fijada como en ella. Yo, por ejemplo, le voy a cambiar el pañal a Alicia por la noche, la voy a vestir para dormir, entonces ella quiere que yo le ponga la pijama a ella, entonces yo le digo, Mariana, es que tú ya tienes cinco años, ya lograste pasar a esta etapa, tú eres capaz solita, yo lo hago solito, y tu hermanita está más pequeña, yo le tengo que ayudar. Yo lo hago solito. Tú tienes cinco años, pues yo te llevo como 40, pero tú no eres solito. Pero es que eso no es fácil eso, no sé, sentís culpa a veces con eso, cuando el mayor reclama. Sí, total, porque no dice... Es que le pones más cuidado a mi hermanito que a mí, a veces le dicen a uno. Sí, total, y ella estuvo tres años solita, pues ella estuvo, ella... Siendo la reina ahí, siendo la reina. Siendo la reina. Y ahora hay que dividirlo en dos, es complicado eso. ¿Qué pasa cuando caes en el error, asumo yo que caes en el error, de esperar más de lo que ellos pueden dar? Uno trata, pues en momentos, hay ocasiones uno como se frustra un poco, pues, y entonces uno, si ya habías hecho esto, por qué, no sé. Pero lo que uno busca es como tratar de no dejarlo en paz, pues, de no darle mucha trascendencia. Esa palabra me parece súper clave, el tema de la frustración de los padres, porque es que eso es lo que sentimos. Cuando tenemos un montón de expectativas con los hijos y simplemente no las cumplen, y nuestro desconocimiento de para qué está preparado quizá su cerebro y su desarrollo para reaccionar, para hacer, para ejecutar, cuando uno lo descubre, pues, esa frustración desaparece sustancialmente, ¿no? Cuando uno se prepara un poco y tiene el conocimiento de cómo se van comportando de acuerdo a su edad. Sí, y también nos ha funcionado, es pedirle disculpas a Mariana o a Alicia, es decirle, ve, yo te juzgué mal, pues, o esperábamos que tú hicieras esto, tú hiciste otra cosa. Mira que nosotros como papás nos equivocamos, pues, también es como reconocerle a ellos que uno también es humano y que uno en este cuento está también aprendiendo todo el tiempo. Yo creo que eso es importante y por lo que dice Moni, uno tiene unas expectativas. A mí me pasó, nada más ayer me pasó con David, mi hijo mayor, lo estábamos, le íbamos a llamarle la atención porque lo estaban acusando de algo y su reacción cuando se sintió acusado y vio que no era él, fue empezar a llorar, pero como de impotencia. Entonces, uno pensaría, usted no está nada para llorar por eso, ¿cierto? O lo que le hubieran dicho, no, usted ya está nada para llorar por eso. Pero fue tal la reacción que a mí me conmovió, si reacciono así es porque realmente se siente que es injusta esa acusación, ese tipo de cosas. Entonces, ahí es donde creo que uno sí se tiene que replantear muchas veces esas expectativas y pensar un poco más allá de cómo reaccionar y de no esperar tanto de ellos. ¿Sabes qué? A mí también me pasó justo ayer, Jacobo empezó a llorar porque supuestamente tenía frío. Y dije, pero uno llora porque tiene frío, mira que tenía fiebre. Y yo le dije, estás llorando porque tienes frío, uno no llora porque tiene frío. Somos muy impulsivos. Exactamente, y tendemos a juzgar muy anticipadamente. Pero bueno, llegaré entonces a pedirle disculpas porque le dije que uno no lloraba porque tenía frío. Sí, le cogía una cogidita. Esteban, muchísimas gracias. Pues es realmente admirable. Pues aquí hemos dicho y los tiempos han cambiado, eso es real. Los papás cada vez están más involucrados. Pero pues de llegar al punto de venir a un programa de televisión, a exponer su experiencia, a no mandar a la esposa, la mayoría se sientan ahí a esperar, lo cual es un gran paso y eso lo valoramos un montón. Pero de pasar de ahí a dar este paso, a compartir tu experiencia, a contar además que esas niñas se transforman cuando llega el papá, pues es para nosotros muy valioso. Muchísimas gracias. A ustedes muchísimas gracias por la oportunidad. Y eso lo vale todo, esa transformación lo vale todo. Vamos a ir a un corte muy breve con el dato y en paso a paso. Estás viendo Paso a Paso. Emiliano, tremenda pinta la de Emiliano. Y nuestros otros niños ahí en Mamarazzi de Paso a Paso. Recuerden enviar videos, fotografías, grandes citas, pequeñitas a paso a paso arroba telemedellín punto TV. Este es el correo en el que además nos escribió ayer una televidente. Recuerden que entregamos ayer un pase doble para ir hoy al Teatro de la Universidad de Medellín a ver la obra teatral. Hay un complot dos. Y la ganadora, para que todos conozcan. Que respondió correctamente el nombre del director. Era la condición. Exactamente. Es Gloria Alzate. Gloria Alzate es la ganadora para ir a ver hoy en la noche. Hay un complot dos. Que iba yo a decir que en nuestro correo hay pocos Mamarazzi videos. Ojalá nos manden más. Yo no sé, yo tengo tantos videos de mis hijos que me gustaría inundar ese correo de un tal paso a paso. Pero abrimos el espacio justo para que ustedes nos manden esos videos para verlos en acción, en movimiento, en esas etapas evolutivas del desarrollo como se van dando. Que nos encanta disfrutarlas y compartirlas. Justo ese es hoy nuestro tema. Las etapas evolutivas del desarrollo. Y aquí está nuestra experta. Margarita Alvear, trabajadora social, magíster en terapia de familia, autora de Universo Centro, que nos ha acompañado ya muchas veces. Y siempre es un placer tenerla con nosotros. Y siquiera vino hoy porque yo ya estoy dudando de mi proceso evolutivo del desarrollo. Que yo siento que cada vez me devuelvo más a la niñez, cada vez juego más. Eso es bueno, ¿cierto? Claro. Eso es lo que debemos hacer. Aquí vamos a aclararlo. Es el retroceso. Es un retroceso involutivo del desarrollo. Es un retroceso tranquilo. A mí me encanta ella porque ella a todas horas pidiendo cuerda. Les tengo este tema. ¿Qué tal si hacemos esto? Voy a traer a no sé quiéncito y a no sé quiéncito. Entonces les voy a dar boletas y hagamos este tema. Ay, no, es que es tan lindo y esto les va a ayudar tanto a los papás. Margarita, gracias. Y no a ustedes por pararme bolas. Yo lo hago tan prometida. Pero esta vez no es la excepción y trae sorpresas. ¿Quién viene? ¿Quién vuelve? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué nos trajo? Pues es que cada vez que viene Verna es un éxito total. Y Verna ha venido para enseñarnos muchísimas cosas, a traernos una información tan importante, tan sensible, que los papás y las mamás le podemos entender como papás y mamás. Porque a veces ahí está la brecha, el tema académico, investigativo, los descubrimientos, los hallazgos. Pero pues eso no le interesa mucho a los papás, no tienen mucho tiempo, se pierden en ese lenguaje tan técnico. Y pues Verna nos trae en un lenguaje muy sencillo, muy amable, pero muy sensible, la voz de los niños para que reconozcamos qué es lo que necesitan legítimamente y cómo podemos nosotros acompañarlos. Verna va a venir durante septiembre y octubre a Colombia, va a estar en Bogotá, en Cali, en Pereira, por primera vez en Manizales. Y aquí en Medellín va a estar el 26 de septiembre, miércoles, con una nueva conferencia distinta de la que nos ha traído, precisamente para hablarnos acerca del tema que hoy vamos a comenzar, que son las etapas evolutivas de la primera infancia. Estamos en este momento en preventa hasta el 30 de abril y pueden encontrar toda la información en www.universodefamilias.com o en las redes sociales de Universo de Familias. Ya vamos a poner... Para que se regalen de amor y amistad. Es un súper regalo. La dirección de correo y la página donde pueden buscar más información, ya Margaral acaba de decir, enseguida si no la pueden copiar ahí. Y por supuesto, nuestras redes también estarán. Nos ha traído hoy tres boletas, que ya luego hablaremos entonces de cómo participar, para que se preparen para este 20... 26 de septiembre. 26 de septiembre. Preventa hasta el 30 de abril, porque tenemos una tarifa especial para quienes quieran adelantarse y reservar su cupo. Tenemos un cupo muy limitado, vamos a tener un aforo pequeñito para poder dialogar más con él. Entonces, pues los interesados hay que aprovechar. De Día de Madres, de Día de Madres pueden hacer la preventa. Claro, súper, quedan pero súper parados, papás. Ese día no nos da para que Berna venga, ¿cierto? No, 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 ella viene con el tiempo súper justo. Viene esa mañana a la conferencia, el otro día arranca para Cali. Pues no viene Berna, pero está Margarita, afortunadamente, cada vez que la llamamos. Entonces, han trabajado muy de la mano, por supuesto ha sido la maestra de Márgara y tiene todo el conocimiento. Y hoy queremos hablar de este tema que nos propuso Márgara. Márgara, pues yo ya he mencionado por qué es importante, pero desde el punto de vista que hoy nos traes, tú, discípula de Berna Iskandar, ¿por qué es importante conocer este tema? Es muy lindo porque cuando yo estaba en embarazo, pues nunca pensé que necesitara un conocimiento adicional del que yo ya había tenido, pues como trabajadora social en las especializaciones en familia. Y luego como magíster en terapia de familia, jamás me imaginé yo que iba a necesitar tanto de nuevos referentes para entender qué era la crianza. Pero cuando nació Amelia, yo la tuve aquí, entendí que yo nunca vi nada que tuviera que ver con la lactancia, nunca vi nada que tuviera que ver con el sueño infantil. A mí nadie me ensañó sobre el berrinche, la pataleta, la contención emocional. Lo que sabíamos de apego era tan poquito. Entonces, afortunadamente me encuentro con personas tan sensibles que se dedican a difundir estos temas como Berna. Y pues bueno, es muy importante porque cuando estamos en embarazo, tenemos mil ideas en la cabeza y mil expectativas de lo que queremos que sea nuestro hijo o nuestra hija. Entonces, empezando pues por, como por la decoración, los colores, todo aquello que nosotros tenemos en la mente que queremos que haga nuestro hijo. Entonces, nace y cuándo será que va a dormir solo. Esto de la lactancia es muy duro, pero pues no lo conocemos. No sabemos que el niño depende absoluta y totalmente del cuerpo materno, que es su segunda casita durante tanto tiempo. Y luego viene el tenerlo en brazos y el que dirán de, es que no duerme solo, es que todo el día ha pegado la teta, es que, bueno, lo vas a malcriar con tantos brazos. Él necesita movilidad, necesita libertad. Y nuestras expectativas, junto con lo que vemos de que el niño de la vecina ya duerme solo, que el de no sé quién gatió a tal edad, que el no sé de quién habla. Me acuerdo, la hijita de Esteban, Mariana, antes del año, era una lorita mojada y conversaba. Y Amelia no decía ni mu. Entonces, eso, si nosotros no tenemos un referente, no tenemos claro qué va a pasar con un niño, que es lo normal en un niño, cómo se comporta, cómo piensa, cómo vive, cómo siente el mundo, nos vamos a llenar de estrés. Ese estrés, obviamente, se lo vamos a poner a nuestro hijo encima, porque entonces, si el de aquí habló, nosotros queremos que el mío hable. O cuándo será que entonces va a gatear. O cuándo será que entonces va a empezar a comer solo. O cuándo será que va a decir frases completas. Cuándo va a dejar el pañal. Cuándo, 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 cuándo. Y estamos corriendo y haciéndolos correr a ellos, en vez de vivir con más tranquilidad, con más facilidad, disfrutarnos y ayudarle a ellos a disfrutar esa etapa que es tan importante, tan trascendental en la vida de cualquier ser humano, porque durante esa primera etapa, de la primera infancia, se generan los cimientos de la personalidad, los rasgos del carácter. Entonces, esos cimientos del carácter y de la personalidad, entonces, si nosotros interferimos en esos procesos normales, evolutivos del desarrollo, que cada uno de nuestros hijos van a pasar, porque así va a ser, porque la naturaleza está diseñada para ello, pues entonces lo que vamos a hacer es crearnos nosotros un problema, creárselo a nuestros hijos, vivir tan maluco cada etapa, porque además de compleja, de importante, es muy difícil tener un hijo pequeño. ¿A qué hace referencia concretamente el término, de etapas evolutivas del desarrollo? Eso suena demasiado técnico. Nosotros nacemos y empezamos un proceso de desarrollo desde que nacemos, casi que hasta que morimos, pero vivimos unas etapas que vamos pasando con hitos evolutivos, hitos del desarrollo, entonces, primero nacemos absoluta y totalmente dependientes, somos perceptivos, sensoriales, necesitamos brazos, contención, seno materno, calor, presencia constante, pero luego pues vamos creciendo y nuestras exigencias también van evolucionando y también como ese repertorio para responder a las necesidades de los niños en los papás, también tiene que irse como expandiendo para poderle responder sensiblemente a nuestros hijos en cada etapa que van viviendo. Hoy hemos llamado esto etapas evolutivas del desarrollo en la primera infancia, porque pues si nos quedamos hablando de etapas evolutivas del desarrollo... Sí, sí, es que encuentra una cantidad impresionante. Exactamente, pero ¿cómo? ¿Hasta cuándo va entonces la primera infancia? ¿Y esta en qué se subdivide? Sí, vamos a hablar de la primera infancia desde los cero hasta los siete años de edad, es esa etapa crítica de la vida donde prácticamente formamos los cimientos en los que vamos a pisar el resto de nuestra vida y esa etapa que es la primera infancia vamos a subdividirla en una que es de los cero a los tres años y luego otra que es de los cuatro a los siete, esa de los cero a los tres años es todavía mucho más crítica porque... Como veíamos en el dato, ¿no? Exactamente, porque es que el niño nace absolutamente dependiente de quien lo va a cuidar, generalmente al inicio de su madre, muy apoyada por su padre para que la mamá pueda cumplir como toda esa labor maternante de lactar, de dormir poco, de cansancio, sus hormonas locas, no piensa, se siente triste, se siente alegre y eso genera mucha confusión y todo eso que tiene en la mente sumado a la atención que es total, que requiere el niño, incluso emocional, porque una mamá o un papá cuando ayuda a regular a su bebé emocionalmente le está prestando casi que su cerebro para que el bebé se regule porque no es capaz, entonces de los cero a los tres años es esa primera etapa más crítica, el bebé es un niño emocional, no se sabe regular emocionalmente, solo necesita ese acompañamiento. ¿Por qué? Que me parece un poco importante esa explicación de qué es lo que pasa, qué no es diferencia de los animales y demás. Básicamente es porque los seres humanos nacemos con el cerebro inmaduro, tenemos una parte que es la reptiliana que nace casi desarrollada totalmente, es la que nos permite respirar, digerir, pues como todas las funciones básicas, tenemos luego el cerebro límbico que es ese cerebro emocional que nos permite sentir, pero está esa parte racional que es el neocórtex que nace totalmente inmaduro, que comienza su proceso de maduración con la mielinización más o menos a los tres años, pero aproximadamente hacia los seis años está ya maduro, listo como para comenzar a razonar y comprender los motivos adultos, la convivencia adulta, todo aquello que esperamos de un niño cuando le decimos es que ya estás grandecito para esto, sigue siendo un niño, puede comprender mejor, razona, puede comprender más abstractamente las cosas que les decimos, pero todavía sigue siendo un niño, un niño de cero a tres años pues está absolutamente inmaduro en esa parte de su cerebro, no va a comprender las razones adultas, espacio temporal él no se ubica, entonces para él mañana, ellos están hoy aquí en el ahora y así lo viven. Ellos desayunan al almuerzo y comen al desayuno. Es que nosotros los únicos que nacemos y tenemos que salir a terminar de desarrollar, no es de hacer. Nos demoramos casi que nueve meses. Mañana fueron al jardín, ¿cierto? Sí, o me dice Agustín, Agustín tiene tres años y me dice, mami cuando yo era joven y estaba en Francia, el dinosaurio, no sé qué, esas son las características de los niños, ellos no comprenden el espacio temporal como nosotros lo comprendemos, ¿cierto? Que hay un mañana, que hay un después, que hubo un ayer, ellos viven aquí, ahora, entonces hoy le expliqué yo a mi niño, por favor, este plato se puede romper y él luego lo va a volver a coger porque ayer no existió, está en su tapa exploratoria donde se monta, se trepa, brinca, salta, se aprende, así conoce el mundo. Nosotros se lo debemos permitir, se lo debemos proporcionar, debemos ayudarle a que el espacio esté como para, así, para que él explore, desarrolle esas habilidades que tiene que desarrollar, pero no podemos esperar que él mañana vuelva y haga lo que yo ayer le dije, porque él está aquí en el ahora, son emocionales, entonces sus emociones son tan puras que ante la alegría ellos gritan de emoción, pero igual cuando están bravos o cuando están enojados, cuando están frustrados, cuando están gritos, tristes, esa es la manera de ellos expresarse por medio de los gritos, el llanto, la alegría intensa. Cojamos esta primera etapa entonces hasta los tres años y qué podemos, es más, qué debemos, porque también son señales de un buen desarrollo, de un adecuado desarrollo, qué podemos y qué debemos esperar y qué podemos exigir también. Muy bien, pues de los cero a los tres años el niño es un bebé, completamente, más o menos hasta los nueve meses el niño está en un proceso de desarrollo fuera del útero, ¿cierto? Exacto, él nació absolutamente inmaduro y nosotros los humanos somos como los canguritos, como los koalas, como las arihuellitas, tenemos que pasar otro proceso de extrogestación fuera del útero, más o menos hasta que el niño, pues la teoría dice que los nueve meses más o menos es la etapa en la que el niño puede empezar a desplazarse por sí solo, comenzando con el gateo, unos antes, otros después, otros nunca gatean, acordémonos de esas individualidades, pero esos nueve meses el niño necesita estar en el regazo materno o paterno, cobijado, seguro, ahí es donde él se siente tranquilo. Hay teorías, y hago un paréntesis acá, que dicen que los niños no debieran saltarse ninguna de esas etapas o de esos hitos del desarrollo, por ejemplo el gateo, los que nunca gatean hay que hacer el esfuerzo para que gateen, ¿eso lo propone también este tema o simplemente deja el libre desarrollo de los niños? Es que se han visto niños que son súper gateadores y que de adultos pueden ser muy torpes o con bastantes dificultades, ¿cierto? O en sus habilidades, no sé, psicomotrices o en la inteligencia, ¿cierto? Y niños que no gatearon y que son brillantes, excelentes, ¿cierto? Pero nada dice, es importantísimo que el niño llegue a gatear y que entonces nos demoremos o lo llevemos todos los días a una clase donde le ponen el rollito y lo dice el niño, pues son muy poquitos los que no gatean, pero lo sabe, Amelia, mi hija, no gateó, se paró derecho y caminó, ¿cierto? Y Amelia es una niña absolutamente normal, yo no le he visto nada diferente, no la he llevado a ninguna evaluación, no creo que la necesite, pero es supremamente hábil en otras situaciones de su desarrollo y comenzó antes muchas otras cosas, por ejemplo, si hago como el paralelo entre Agustín y ella, que Agustín todavía no ha logrado, entonces hay que estar tranquilos. ¿Qué crean esas individualidades en el desarrollo? Pues porque son, ahora digamos, son hijos de la misma mamá, del mismo papá, se han desarrollado en el mismo entorno familiar, sin embargo, cada uno va a su ritmo y eso es lo que siempre decimos aquí, respeten los ritmos, pero ¿qué hace que los ritmos sean a veces tan distintos? La individualidad, la individualidad, o sea, eso se nace con eso y cada quien es diferente y ningún papá, ninguna mamá, ningún profesional puede pretender que un niño a los nueve meses gatee porque si no tal cosa o que controles fínteres a los dos porque entonces el proceso de la guardería no, no. Y eso es lo que más los niños son irrespetados y violentados en sus propios procesos porque hay unas expectativas adultas que los están obligando a cumplirlas porque si no entonces tiene alguna anormalidad. Además de estas que acabaste de mencionar así ligerito, el control de fínteres... El sueño infantil. Que no podemos andar exigiendo así afanosamente antes de los tres años. Pues es que un niño a los tres años fue precisamente por su necesidad de exploración, es una necesidad intuitiva, su instinto, su vida le pide gatear o caminar hasta donde está eso que le llamó la atención, revisar, mirar, meter el dedo, coger, abrir, dañar, ¿cierto? Entonces, la labor del papá y la mamá es muy importante porque... Ayer en una conferencia con Gaudencio, uno de los autores que tanto admiro, él decía que si el papá y la mamá se prepararan para ser papá y mamá, así como se preparan en la universidad, tendríamos infancias tan respetadas y paternidades tan tranquilas. Si nosotros conociéramos que nuestro hijo nació para lograr lo que él vaya a desarrollar, a no ser de que haya ya un diagnóstico médico que nos diga que hay una dificultad biológica, fisiológica, que le va a impedir hacer algo como el resto de los niños, nosotros debemos confiar en la naturaleza y en el desarrollo de que ellos van a lograr a su tiempo y en su ritmo lo que van a lograr. Primero, nos quitamos el que irán de encima y nos enfocamos en nuestro propio hijo que es diferente del otro. Segundo, le permitimos a nuestro niño vivir lo que él va a vivir cuando lo tiene que vivir. Tercero, nosotros podríamos adecuar el espacio. Leía también a Rosa Jové, una psicóloga española, que dice cosas muy chéveres y una de ellas es, si nosotros tuviéramos en la casa algún familiar enfermo, porque quedó en silla de ruedas o porque por algún motivo necesita usar muletas por un tiempo, o porque necesita comodidad para poderse desplazar o seguridad para poder estar en su hogar, porque le taparon los ojos por una cirugía, qué sé yo. Entonces, uno adecua el espacio para que esa persona pueda estar bien, pero ¿por qué no podemos adecuar el espacio para que nuestro niño logre y viva lo que tiene que vivir? Porque su instinto, su vida, su propio desarrollo se lo pide. El niño quiere correr, brincar, saltar, coger. Entonces, hagamos que el espacio sea propicio para que el niño pueda lograr como todo lo que tiene que lograr en su espacio. Si tenemos un niño en casa, tenemos que saber que eso es lo que va a hacer, que el niño se va a montar a los muebles. Bueno, a los tres años el niño cree que, por ejemplo, que no, el niño como no tiene esa capacidad de razonamiento, no comprende las razones adultas, pues al niño las normas, los límites, poco va a comprender. Nosotros somos los que tenemos que garantizar el espacio seguro para él y para nosotros. Entonces, al niño... Siempre traigo aquí el tema de las tijeras, el cuchillo, la ventana. Pues es que es labor nuestra, es responsabilidad nuestra, y no el niño no poner ni dejar los medicamentos, ni el veneno, ni lo que sea que ponga en riesgo la vida del niño al alcance de ellos. Porque por naturaleza el niño va a querer abrir, destapar, probar... Yo quería preguntar... Pero aquí estamos los dos que nos han... Hablando de los hermanos, además, y del desarrollo, por una conversación que tuve esta semana con alguien, ¿qué tanto afecta el hecho de que sean dos hermanos, o sea, un hijo único, ese desarrollo, esas etapas del desarrollo evolutivo? Porque alguien me decía, no, yo voy a tener uno solo para concentrarme en él, para dicarme en él y para estar pendiente de él. Y me parecía eso como una razón... Yo creo que eso depende mucho, es de la dinámica de la familia, de la propia personalidad de cada papá, de cada mamá, qué tan preparado, qué tanto se haya leído, haya conocido acerca de su hijo y la labor de ser papá. Hay papás que tienen un solo hijo, pero quisieran, por ejemplo, tener la casa como el ponqué que era antes de que el hijo naciera. Hay mamás o papás que tienen más hijos y, pues, logran con mayor o menor dificultad las cosas que logró o no el que tiene solo un hijo. Porque también los papás tenemos nuestro propio... Somos etapas evolutivas. Exactamente. Es que ser papá y ser mamá, criar es tan absolutamente complejo, difícil, nos trae tantas emociones, tantas complicaciones. Y tan individual también, como los niños. Es que es el video, es el video. Y pongo aquí el caso de Amelia porque es que yo soy mamá de carne y hueso y también me desespero, también vivo la pataleta, también digo, Dios mío, que llegue la esposa. No parece, no parece, Margarita Alviado. No parece. No parece, Margarita Alviado. Por favor, hay que una escena de esas para creerle a Margarita. Sí, también. Es que es bien difícil porque la crianza nos plantea unos retos y nos lleva al extremo del amor más profundo, de sentir que uno vuela con alas de mariposa, a sentir que quiere meterse en el... Yo me he metido en el baño como para no pegar el grito desaforado. Y les digo, no es que no lo haya pegado, sí. Pero si uno hace más consciente aquello como que les voy a hacer daño y aquí yo no estoy. ¿Quién es el adulto? ¿Quién es el que debe dar el ejemplo? Y como yo soluciono los problemas es que ellos van a aprender a solucionarlos. Entonces, pues bueno, el mantra, soy el adulto, soy el adulto, pero no quiere decir que no haya momentos tan complejos. Pero si yo comprendo y entiendo que mi niño es un niño normal, que no grita, no pelea, no llora, no patalea porque sea un malcriado, un grosero, sino porque es un niño y los niños hacen eso. Todos los niños en todo el mundo tienen el berrinche y la pataleta. Más o menos desde los cuatro hacia los siete años, el niño comienza ya ese proceso de maduración que le va a permitir. Eso quería decir que este borderline, o sea, límite ahí entre los dos y medio, tres, pasando a los cuatro, es complejo y no en vano. Se le llama la primera adolescencia o la adolescencia infantil porque son muy grandes para unas cosas, pero siguen siendo muy bebés para otras y ahí es donde nos cuesta a nosotros un poco aterrizarnos y regularnos frente a nuestras expectativas. ejemplo concreto del de guarde o lávate los dientes. O sea, uno cree que un niño de tres años ya es lo suficientemente consciente como para entender una orden simple como la que le estamos dando, pero se nos olvida también el resto, que su cerebro aún no está. Y es que la sofisticación del lenguaje nos juega esa mala jugada de que el niño habla, no sabe expresar sus cosas, pero no quiere decir que pueda entender lo complejo de los mensajes adultos. Rosa Llobe también pone un ejemplo y dice que en un colegio estaban en el descanso y un niño quería subir las escalas para llegar hacia su salón. Entonces, en ese descanso, la señora que hacía el aseo estaba aprovechando para trapear las escaleras y el niño iba a subir y la señora le dijo, no se puede. ¿Qué hizo el niño? Subió corriendo y bajó y dijo, sí se puede. Es tan concreto lo que él entendía que él no comprendió lo que un adulto o un niño más grande no se puede porque está mojado, ¿cierto? Son concretos. A mi esposo le pasó y mi suegra cuenta, pues mi suegra que ya saben es involucrada con todos estos temas y allá debe estar concentrada, aquí voy a echar la historia. Estaban muy pequeños y Esteban se bajó del carro, Esteban mi esposo, tiró la puerta muy duro y el papá le dijo, ¡eh! ¡Va a cierra la más duro! Él se volvió y la cerró más duro. O problema, pero ¿cuál fue la orden que me dio? Que la cerrara más duro, ¿cierto? Exacto, entonces no entienden, por ejemplo, esos mensajes con doble sentido. Ellos son concretos en su entendimiento, en su pensamiento, su razonamiento, no hacia lo abstracto y de los cuatro más o menos hacia los siete años comienza ese proceso de desarrollo, se acelera para que él comience a razonar más. Déjeme esa etapa ahí, porque hemos hablado aquí de los tres. Ay, pero hay algo que se me olvidó y que es muy importante. Los niños no tienen ese límite entre la fantasía y la realidad. Por eso todo el tiempo están en el juego. Y podemos lograr, este es un tip, podemos lograr muchísimas cosas si nosotros nos enrolamos en esa etapa del juego y que el niño se tiene que lavar los dientes, porque es que le dan caries y luego es el problema. Hay cosas que sabemos que los niños tienen que hacer, pero el niño no nos va a hacer caso si le decimos, vaya y lávese los dientes, usted está grande, o venga yo se los lavo, o ven te cambia el pañal porque todavía te orinas de noche y te lo tengo que poner de noche. Muchos niños se resisten, no les gusten, pero como los niños están en la fantasía y no la diferencian, creen en el niño Dios y creen en el ratón Pérez. Yo aquí frente a eso siempre he contado, cuando uno se quiere lavar los dientes, la señorita de la casa, mira, los quieres feos, amarillos y podridos como los del lobo feroz o blancos, lindos y brillantes como los de Caperucita. De una, pero es que esas situaciones son las que nos deben invitar a reflexionar cada vez que otra persona dice o nosotros mismos decimos, es que él ya está muy grande para entender eso y ahí es donde no sabemos realmente qué tan grande es, qué capacidad tiene y qué tenemos nosotros en la cabeza para decir eso y entender que tal vez no están tan grandes para entender eso. Ya volvemos a Paso a Paso, vamos a una pausa con la frase que nos cuenta lo siguiente, dice James Baldwin, los niños nunca han sido buenos para escuchar a sus padres, pero nunca fallan en imitarlos. Ya volvemos. Estás viendo Paso a Paso. Emiliano y María Belén luciendo su hermoso vestido, sus gafas, ¿cómo le dio la gafa? Sí, se ve muy intelectual con esas gafas, pilas con lo que le van a exigir. Se ve muy desarroyada, se ve muy desarroyada mucho. Recuerden, paso a paso, arroba telemedellín.tv para enviar sus videos y fotografías. Seguimos hablando de las etapas del desarrollo, enfocándonos en la primera infancia y ya vamos como para esa segunda parte. La subdividimos, ¿cierto? De los cero a los tres y ahora pasamos. De los cuatro a los siete. Pues de los cuatro a los siete los niños ya comienzan ese proceso todavía mucho más sofisticado del lenguaje, de armar las frases, de contarnos las historias. Siguen siendo niños y no nos dejemos engañar por el lenguaje. Es muy difícil. Porque siguen siendo niños. Los niños más o menos a los cuatro años han logrado una capacidad muy importante o la están logrando, que es la capacidad de ponerse en el lugar de los otros, es la capacidad de la empatía, de poder comenzar incluso a negociar. Entonces, más o menos hacia los cuatro a los cinco años podemos comenzar a establecer unos acuerdos un poco más avanzados que con los niños más pequeños, donde somos nosotros los responsables de que no se hagan daño con ciertos objetos, con ciertas cosas, en ciertas circunstancias. No quiere decir que de los cuatro a los siete ya. Le vamos a dar las tijeras, el cuchillo y le vamos a la ventana. Igual dependientes, pero el lenguaje y el desarrollo cerebral nos permite con ellos comunicarnos de otra manera. Hacia los cinco años los niños pueden comenzar, por ejemplo, con más tranquilidad el tema de la escolarización, porque mucho antes los niños todavía tienen, por naturaleza, algo que se les activa, que es natural del desarrollo, que es esa ansiedad, esa angustia por separación, donde se angustian increíblemente, les genera un estrés muy fuerte el hecho de estar separados de su figura, principal de apego, aquella que le provee seguridad, tranquilidad, que es contención. Ellos más o menos a los cuatro a los cinco años comienzan a entender de manera racional que ese otro que me dejó en el colegio o que se va de la casa sí va a volver. Antes ellos no tienen la forma para comprender desde su razonamiento, desde su pensamiento. Mi mamá está en la cocina, está preparándome una frutica y va a volver. No, no tiene que ir con el cargado y hacer a ver cómo va a preparar, porque él quiere, necesita. A veces ni siquiera, a veces piden esos brazos y los piden de necesidad, porque no solamente que nos vean, sino que nos tienen que sentir. Es que, Margarita, creo que es uno el que a veces no entiende eso, porque en esa edad, a mí me pasó, ya estaban, digamos, ya uno creía que los había sacado de la cama, de la pieza de uno, de la cuna, ya duermen solos, y ya a los siete años voy a venir y dice uno, papi, ¿me acompañas cuando se van a dormir? Y uno dice, ya no lo había sacado, y uno dice, ¿para qué? Ya tiene siete años ya que lo va a acompañar. Y ustedes no se acuerdan. Y ahí es cuando uno tiene que aprovechar y volverlo a acompañar, porque ya a los doce ya no creo que le digan que lo acompañen. A los siete años yo me acuerdo cómo era de rico que el papá y la mamá lo acompañaran a uno a dormir, eso se va a ir volando y ya luego esas dormidas con los hijos no van a volver. Otra cosa muy importante, hacia los siete años los niños, más o menos a los cinco y siete años, los niños ya tienen la noción y comienzan a comprender el tema de qué es negociar, qué es ceder, y con ellos ya es mucho más fácil el tema de la norma, el tema del límite, el tema de la regla. Y nosotros pretendemos que antes lo hagan. Igual son niños, igual sigamos jugándoles, sigámonos disfrutando esa infancia de nuestros hijos con el cariño, el juego, la no agresión, entendiéndolos y comprendiéndolos. Sé que se está terminando, pero quiero hacer dos claridades. Que los inviten y que los motiven a ir con de verdad. Ya tiene los tiempos en la cabeza, ya tiene los tiempos en la cabeza. Que al corte, ya ya sabe cómo funciona. Bueno, es que existen dos cosas muy importantes, una son los rasgos del carácter y otra son los rasgos evolutivos. Y es que muchos papás y muchas mamás se preocupan mucho porque es que mi hijo de dos años tiene el peor carácter y me hace unas, que todos los niños de dos años lo hacen. No es un rasgo del carácter, es un rasgo evolutivo, normal de su desarrollo, de todos los niños. Unos en mayor, otros en menor medida. Pero todo lo que hacen los niños que vemos que otros papás, que otras mamás también lo están viviendo, no es que mi niño sea un grosero, un malcriado, un mal geniado, es que mi hijo es un niño normal, que tiene unas necesidades normales, que deben ser satisfechas sensiblemente. ¿Qué quiere decir sensiblemente? Que yo como cuidador, como papá, como mamá, pueda entender qué es ese llanto, qué es ese grito, qué es eso que me está pidiendo mi hijo. Entonces, mi hijo es un hijo evolucionado. Bueno, quedamos antojados, pero viene Verna. Entonces, ingresen a Universo de Familias. www.universodefamilias.com o a las redes en Instagram y en Facebook, y ahí les damos toda la información. Igual les compartimos, ahí tienen la página web en pantalla, igual la compartiremos en nuestras redes sociales, y tenemos dos entradas para que próximamente anunciemos cómo pueden participar por ellas. ¿Se le mide? Claro, pues aprovechar este fin de semana para compartir con nuestros pequeñines y mirar en qué etapa del desarrollo están. A veces no nos detenemos a analizar eso y hay que hacerlo. Sí, ¿en qué etapa de desarrollo estamos nosotros? Que a veces somos los más subdesarrollados, por llamarlo de alguna manera. Márgara, de nuevo mil gracias. Siempre es un placer. A ustedes. Ella también grita, eso es como una vida real para todos nosotros. Descanso. Chao, chao. ¡Los vemos! Chao, chao, chao.